La policía italiana detiene a un hombre de Tayikistán bajo la sospecha de ser un miembro activo del grupo yihadista Estado Islámico. El sospechoso fue detenido al aterrizar en el aeropuerto de Fiumicino en Roma procedente de Países Bajos. Sobre el hombre de 32 años pesaba una orden de arresto internacional con fines de extradición por haberse alistado a las filas del DAES en 2014 en Siria. El fugitivo identificado como Iyomi Sairag Monzoda ha utilizado numerosas identidades y nacionalidades falsas.